En otro tema, un hombre de aproximadamente entre 30 a 35 años de edad fue asesinado con disparos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron sobre la vía rápida Oriente. De acuerdo al parte policial, el hombre presentaba un disparo en la cabeza, por lo que perdió la vida en el momento y quedó tendido exactamente en el camellón de palmeras de la transitada vía, justamente en medio de dos distribuidoras de autos y una gasolinera. El hombre vestía camisa roja, pantalón de mezclilla y tenis. Ante este hecho, se reportó tráfico en la zona, por lo que se recomendó tomar rutas alternas.